Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Rápido, miren, le transformo. ¿Ya ahorita? Sí, ajá. Muy bien, bueno. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos. Gracias. Saludos a todos los que nos ven a través de... De la comunicación de la güera. Gracias. Saludos a los paisanos que nos ven en Arizona, en Los Ángeles. Que Dios les acompañe. Estamos aquí festejando a la cantelaria aquí del Rancho El Fomonosco. Bendiciones. Gracias. Muy agradecida. Hola, hola. ¿Cómo está? Qué buena. Qué bueno. Bienvenida al Joconostre. Gracias. No soy de aquí, pero yo le doy la bienvenida, ¿verdad? Gracias, gracias. Hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Eh? Estamos en el Joconostre. Pierros lejanos, echándole ganas. ¿Ánimo? Eso, mi güerita. Ánimo, ánimo. ¿Qué? 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 Háganse un ladito para que pase a las... ¡Más, me hace más! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 el área aquí en el Coconosti. Felicito y pido por todos los habitantes de esta comunidad del Coconosti, tanto presentes como docentes, que la Santísima Virgen María los llene de sus bendiciones abundantes espirituales y materiales. En un momento de silencio le damos gracias a Dios por todos los frutos, por todas las bendiciones que derramamos sobre nuestra comunidad y derrama sobre cada uno de nosotros y nuestra familia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, por su invencia bondad, te digo que tengas piedad. Señor, por tu invencia a gozar, te digo que tengas piedad, Cristo en piedad de nosotros, Cristo en piedad de nosotros, Señor por tu inmensa bondad, te digo que tengas piedad, Señor por tu inmensa bondad, te digo que tengas piedad. Gloria, gloria, Dios en el cielo, en la tierra los hombres más. Gloria, gloria, Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria, Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria, Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria, Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria, Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Amén. 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 María de Jesús Rodríguez, Teresa, Adrián, Soto, Juan Castañón, Julián, Damián, Jimena, Horacio, Luis Ángel, Antonio, Jacobo, Maximiliano, Isidro, Lucio, Héctor, Andrés, Pablo, Jesús Pablo, Oscar, Eliseo, Rosalba, Cecilia, Rosario, Marisela, Ellos, Castañón, sus respetables familias, María de la Luz, Vidales, Adela, Luz, Antonio, Nancy, Víctor, Ellos, Muñoz, Dios los llene de bendiciones abundantes espirituales y materiales, sus familias presentes y ausentes, también por el eterno descanso de Manuel Muñoz, Amén. 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 Señoras que terminan hoy su curso de ayudarnos, Mayela y María Alicia, la señora Alicia, pues que hoy concluyen en esta etapa de ayudarnos aquí en el templo, pues agradecerles y que Dios les bendiga siempre. Por todos ustedes, pues, sus necesidades, por las personas que nos visitan de fuera también, también que vean que todo lo que hay en el Pocono, usted es una comunidad muy viva, muy rica en todo, tiene coro, tiene danza y tiene equipo de liturgia, bueno, entonces si ocupan uno de esos, el coro, la danza, pues su representante soy yo, ya sea, no sé qué, muy bien. Por todos ustedes, sus necesidades, oremos, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, suplicamos humildemente a tu majestad, que así como en este día fue presentado al templo tu unigénito, en su realidad humana como la nuestra, así nos conceda con el Espíritu purificado ser representados ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la amabilidad de tomar asiento, también pedimos por estos niños que van a ser bautizados, ¿cómo se llaman? Lauriel y Cristian. Muy bien. Málgame yo, otro más chiquitillo, ¿cómo se llaman? Uriel y Zahia. Uriel y Zahia, bueno, vamos a ir a ser bautizados. Primera lectura, del libro del profeta Maratías. Esto dice el Señor, he aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. De imprevisto entraré en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la energía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que retina la plata, como a la plata y al oro retinará a los hijos de la vida. Y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor es el Rey de la gloria. Que el Señor es el Rey de la gloria. Puertas, háblanse de par en par. Agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor, Dios de los ejércitos. Es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. Él es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. y expiar así los pecados del pueblo como el mismo fue probado por medio del sufrimiento puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba Palabra de Dios Palabra de Dios y cantaré Aleluya 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 Gloria a Dios Cristo es la luz que alumbra las naciones y la gloria de su pueblo Israel Dios cantaré Aleluya 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 Gloria a Dios y cantaré Aleluya 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 Gloria a Dios El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a mi Señor Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Manosés ellos se llevaron al niño a Jerusalén a presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para obrecer como dice la ley un par de tórtulas o dos pichones vivían en Jerusalén vivían en Jerusalén unos hombres vivían en Jerusalén un hombre llamado Simeón propuesto y temeroso de Dios que aguardaba el consuelo de Israel en él moraba el Espíritu Santo el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes el Mesías del Señor movido por el Espíritu Santo fue al templo y cuando José y María entraron con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido porque mis ojos han visto a tu Salvador al que has preparado para bien de todos los pueblos luz que nombra las naciones y gloria de tu pueblo Israel palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús tenga la amabilidad de tomar asiento por favor a ver por una curiosidad papás ustedes que han llevado alguna vez un niño a presentar los papás que han llevado alguna vez un niño a presentar antes unos tres años levanten la mano los que han llevado a los niños a preparar a presentar poquillos verdad pero si hay pero si hay no hombre verdad que ese día que llevan sus niños a presentar al templo no hombre se transforman se transforman las mujeres con tremendo chongo los hombres con unas tejanas como la que yo traía hace ratito que ni siquiera quieren quitarse la para entrar al templo verdad no porque pues mi tejana había un señor allá en la parroquia anterior que por más que le dice quítese la tejana no es que quiero salir con mi tejana en la foto adentro pero ya huyera no friere la no pero se transforman de veras se ponen sus mejores galas y es muy bonito o no es emocionante ese motivo yo me pongo a pensar también la Virgen María dentro de sus limitaciones y todo yo pienso el ropón que llevaría Jesús nuestro señor verdad como lo prepararía elegantemente y ella también pues a lo mejor pues bueno usaba paño este usaba pañoleta manto pero a lo mejor de seguro llevaba un manto nuevo muy elegante verdad y San José de seguro bien bañados bien perfumados porque porque vamos a presentar al niño y sobre todo que llevarían una gran alegría o no llevarían una alegría como ustedes que vienen a bautizar y los papás quienes son los papás no traen emoción pues si o no todos los que cuando van a presentar un niño a los tres años cuando llevan su niño a bautizar lo que llevan sobre todo es una gran alegría yo pienso como iría María nuestra madre santísima de alegre de feliz llevo a mi hijo a presentar y cumpliendo con lo prescrito por la ley llevaba aquellos animalitos para el para el sacrificio por dos par de tórtulas o dos pichones verdad y todo muy bonito fíjense que maravilla y entonces llegan al templo a presentar su hijo y aquel señor y aquella señora misteriosos aquel sacerdote que lo toma en brazos y lo levanta en alto como señal de sacrificio como hacían con los corderos como hacían con los animalitos el sacerdote que levantaba aquella aquel animalito para mostrar lo que era la víctima la que iba a hacer sacrificada para el culto a Yahvé y aquel lo toma en brazos lo levanta y luego alaba bendice a Dios y dice este niño ha sido puesto como signo de contradicción porque pondrá todas las cosas en claro que palabras extrañas no palabras extrañas y luego que a María Santísima se se dirige se dirige y que le dice y a ti una espada te atravesará el alma se imaginan como algunos escritores han mencionado esta escena como un como un lago de agua cristalina hermosa una paz que hay en aquel lago pero hagan de cuenta y así en la paz llevaban estos este matrimonio de José y María pero hagan de cuenta que en ese momento le arrojaron una gran roca que todo aquello se movió todo aquello todo aquella paz todo aquel gozo y pues con misterio verdad pues que es esto como que pondrá claro todas para que quede claro todo todo quede al descubierto y luego una espada de dolor te atravesará el alma que misterio este entonces María que podría haber hecho no saben que yo no quiero este niño mejor ahí nos vemos mejor mejor no no quiero padecer esa esa espada y esa espada de dolor pues sabemos donde encuentra donde encuentra lo máximo pues el clímax digamos fue en la cruz cuando o cuando bajaron a Cristo y que se lo entregaron como dice la escritura sin figura de hombre ya tenía por el sacrificio como se lo entregaron de sacrificado de 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 lastimado y lo ponen ante ella verdad pues esa espada de dolor pero también toda la vida toda la vida la acompañó esa 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 espada y ahí me llama la atención hay una imagen de la dolorosa con siete espadas siete puñales en su corazón lo que llevó por por Jesús por al ser la madre de Jesús pero también verdad ella en vez de huir del dolor huir de esta prueba que Dios le ponía dijo no si mi hijo va a ser traspasado por esa cruz por esa lanza mi hijo va a ser traspasado por esa lanza yo también quiero acompañarlo a él con mi espada de dolor y esa espada de dolor pues la acompañó y sobre todo alcanzó su máximo allí en la santa cruz cuando se lo entregaron desecho por nuestros pecados pero lo abrazó con con fe y con amor a Jesús nuestro Señor y así también María Santísima nos invita también a nosotros así como ella abrazó a Cristo como abrazó y como llevó esa espada con ella pero todo lo hizo por amor a Cristo ser partícipe de los padecimientos de Cristo también a nosotros nos invita y nos dice que es nuestra madre porque Cristo nos entregó en la cruz nos dice que es nuestra madre que también nosotros tenemos que acompañar a Cristo acompañar a Cristo en sus padecimientos acompañar a Cristo en aquel que sufre a nuestro lado por esa misma razón ahí está donde se quedará todo descubierto de que se reviere ahí a las hipocresías que a veces hay a veces a las hipocresías o a veces a veces a mismo Cristo se le busca como negocio ¿verdad? dice al final quedará descubierto de veras quien tiene de veras fe en él y quien tiene de veras esa devoción y ese valor de padecer por él también llevando también una espada como la Virgen María y esa espada pues es precisamente asumiendo el estilo de vida que él nos ofrece asumiendo su estilo de vida asumiendo también los mandamientos que nos deja defendiendo nuestra fe defendiendo nuestra iglesia así como María también lo hizo pues que hoy hoy que celebramos en la presentación del niño Jesús al templo que también nosotros lo abracemos con esa fe que María Santísima lo abrazó aún sabiendo que tiene sus consecuencias pero que al final pues lo más hermoso es él es el único que da la felicidad aquí en la tierra y la felicidad eterna que así sea ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo de la Tierra? Sí ¿Creen en Jesucristo Hijo único Señor nuestro? ¿Que nació la Virgen María padeció por nosotros murió resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí ¿Creen en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Sí ¿Este es nuestra fe? La fe de la iglesia que nos gloriamos en promesas en Cristo nuestro Señor Amén alegres por el anuncio de la venida hermanos en esta oración pública y comunitaria oremos a Cristo nuestro Señor pero no cada quien por sí mismo ni solo por sus propias necesidades sino por las de todo el pueblo predicándote con fe Cristo óyenos Cristo óyenos por todo el pueblo cristiano para que obtenga la abundancia de la misma bondad de Dios Cristo óyenos por los gobernantes de las naciones para que sean dignos instrumentos de Dios en el ejercicio del poder óyenos Cristo óyenos por todos los que no tienen la luz de la fe para que reciban la abundancia de los nombres espirituales por nosotros que anhelamos la bondad del Señor para que experimentemos su misericordia en nuestra necesidad de Jesús Cristo óyenos oremos también por todos los que hicieron posible este novenario y los que hacen posible hoy este día los festejos en honor a la Virgen María del área por Mateo Antonio Roberto Carlos Ricardo Germán José Jessica Camilo Rosa Rosa María Rosa Rogelio Berta Juan Antonio Rodolfo Rosario M Guadalupe ellos todos van sus respetables familias oremos Juan Iván Rosita Reyes María de Jesús Rodríguez Teresa Adrián Juan Adrián Soto Juan Castañón Julián Damián Jimena Horacio Luis Miguel Antonio Jacob Nachimiliano Isidro Lucio Héctor todos ellos Castañón sus respetables familias oremos Andrés Pablo Jesús Pablo Oscar Eliseo Rosalba Cecilia Rosario Marisela Castañón ellos Castañón sus respetables familias M de la Luz Vidales Adela Muñoz Luz Antonio Muñoz Nancy Muñoz Víctor Muñoz por el eterno descanso de Manuel Muñoz la ofrenda de las flores Juvenal Hernández Antonio Hernández y familia Dios los llene de bendiciones abundantes espirituales y materiales por la salud de Juan Barrios Ima Refugio Hernández también por el profe Rubén Dios les mande su pronta recuperación su salud por todos ustedes sus necesidades sus proyectos también por todas las personas que nos visitan visitan esta comunidad y todos hicieron posibles este novenario por los cabalgantes oremos también por los niños que van a hacer su primera comunión su primera comunión los que ya les hicieron pero los que van a ser bautizados los niños bueno que este ya casi está pero para la primera comunión pero bueno es esa parte los niños que van a ser bautizados sus papás sus padrinos para que los llenen bendiciones abundantes espirituales materiales oímos todo esto te lo pedimos padre bueno por Cristo nuestro Señor tomen asiento por favor este mar divino Señor se transformará que en tu cuerpo es sangre de Dios que nuestro más gracias a ti y al abrador viene a cantar flores de hoy la bendiga torre a timo que presentamos a Dios este mar divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor de nuestro alma lo que tempré con mi dolor lo que pedí es mi oración cuantos frutos con ofrendas que presentamos a Dios que en tu cuerpo y sangre Señor es nuestro alma gracias 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 a cada al abrador en el altar flores de hoy gracias 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 a todos que presentamos a Dios que en tu cuerpo Soy sangre, Señor, que no es lo más mal. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, con las frutas, con las ventas, que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán. En tu cuerpo y sangre, Señor, que no es lo más mal. Este pan y vino, Señor, se transformarán. En tu cuerpo y sangre, Señor, que no es lo más mal. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que te sean gratos, Señor, las ofrendas de tu iglesia, desbordante de alegría. Que te sean gratos, las ofrendas de tu iglesia, desbordante de alegría. Tú que hiciste que en tu unigénito te fuera ofrecido como Cordero Inmaculado para la vida del mundo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al ser presentado hoy en el templo tu Hijo, eterno como tú fue proclamado por el Espíritu Santo, gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros al acudir hoy llenos de júbilo al encuentro del Señor, te alabamos con los ángeles y los santos diciendo sin cesar. Amén. El Padre Santo, Dios Todopoderoso y el Padre Santo, gloria de Dios Todopoderoso. Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Santo eres en verdad madre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo es Señor nuestro por la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas con y congregas a tu pueblo sin cesar para que congresquen tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifices por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y con tuyo es Señor nuestro que nos manda a celebrar estos misterios porque el mismo la noche que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias, te bendigo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo te bendigo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos por el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora en memoria de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y asensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio cruzado dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya engolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que lo hacemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor Papa Francisco a nuestro mismo Siquibreo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia hoy en el día de la candelaria de la presentación del niño Jesús reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo pensemos en nuestros seres queridos ausentes a nuestros hermanos infuntos ya cuando murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente y la unidad del Espíritu Santo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado cantemos con bella esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre probable posible que se nos ha dado matar por los siglos de los saltos del ser Como en el cielo, danos hoy nuestro amor en cada día y perdonan nuestras sorpresas. Como nosotros, danos hoy nuestro amor en cada día y perdonan nuestras sorpresas. Como en el cielo, danos hoy nuestro amor en cada día y perdonan nuestras sorpresas. Para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Vémonos como hermanos, un saludo de paz. La paz con todos ustedes. La paz, la paz, la paz. La paz, la paz, la paz. La paz, la paz. La paz, la paz, la paz. La paz, la paz, la paz. La paz, la paz. La paz, la paz. este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a banquete al Señor no has transformado en el cuerpo de Cristo sino has transformado en la sangre del Señor que hizo los cristianos los melancholos este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo es personal nos viene a liberar de nuestro egoismo y la división pata Oh, canto de Dios de Cristo, sabio y feo para alimentarnos en su sangre con su cuerpo Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Cuando concluyamos nos unimos al Señor formamos entre todos la familia del amor y en la familia de todos los cristianos y en los que nos unimos en la sangre del amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor 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 Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. 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 Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Señor, por este santo sacramento que acabamos de recibir, lleva a su plenitud de nosotros la obra de tu gracia. Tú que colmaste las esperanzas de Simeón, para que así como Él no vio la muerte, sino sin que antes mereciera tener en sus brazos a Cristo, así nosotros al salir al encuentro del Señor, merezcamos alcanzar la vida eterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Alabanza de adoración. Amén. 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 Soy la oferta que andaba perdida, de poder estar en ti, mi Señor. Que los cielos y la tierra seamos siempre alabados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Padre nuestro聲, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que los cielos y la tierra seamos siempre alabados. les diste el pan del cielo Señor nuestro Jesucristo tu nuevo estadounidense que nos dejaste en la inmanalidad de tu pasión concedemos venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención tu que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bendice, bendice, bendice alma mía. Bendice, bendice, bendice al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendice, bendice. Bendice, bendice. Bendice, bendice, bendice al Señor. Bendice, bendice al Padre y al Espíritu Santo. Bendice, bendice al Padre y al Espíritu Santo. Bendice, bendice, bendice al Padre y al Espíritu Santo. 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 te da gusto, y le pido a Dios por ustedes, que tengan una buena estancia aquí, y que regresen a sus hogares, comportados en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, y con ese deseo de regresar aquí, les decía el otro día, quiero hacer un compromiso con las mamás, que tengan ya los muchachitos grandes, que tengan más de 10 años, acérquense a mí, acérquense a Marina, para que los anotemos, tomemos su número, su número de teléfono, y que se lleven su catecismo, y los preparen allá, a conciencia, y que ya vengan preparados dentro de un año, para que hagan su primera comunión, para eso estamos aquí, para ayudarles, entonces, pues que me da mucho gusto, yo voy a venir primeramente Dios pasado mañana, mañana ya no vengo, mañana es sábado, pero pasado mañana vengo a la misa, primeramente Dios, a las 5 y media vamos a tener la misa, espero todavía haber personas aquí, que no se me ha añadido luego ya mañana, entonces, esperamos verlos, entonces, que me dio mucho gusto que estuvieran aquí, que no se les olvide, sus emociones, María Santísima, que siempre Dios los bendiga, y pues agradezco al equipo que me ayudó, contando allí, que no está, lo continental, no está doña, la señora Alicia, ella es nomás por un equipo de dos, que prácticamente me sacó este año, No tenga pena Entonces Para cual les despido Un fuerte aplausote Muchas gracias Muchas gracias Y ahora pues vamos a presentar a las nuevas Que nos van a apoyar Un equipo Este equipo está más nutrido Un equipo de cuatro A ver Falta una Pásense para acá ¿Qué van a hacer? Para que nos digan Porque yo no sé cómo es niña Usted cómo se llama Sofía Castellón Rosalina ¿Quién nos faltó? Verónica Bendito sea Dios Pero ahí está Al pie del cañón Entonces vamos ellas Pues sí Como que Estas tres patrallas Van a estar Como ya hicimos un pacto Que hasta que yo me vaya Van a ser encargadas Como dijo la viejita ya Muy bien Pues muchas gracias También pues para ellas Un aplausote Gracias a todos los que hicieron Los que hicieron posible También nos agradecemos La presencia Bueno viene el representante De nuestro ciudadano El señor Eleuterio Claudia Simonita Que también está aquí Con nosotros Muchas gracias Que la siga pasando Muy bien Aquí el pueblo De lo que conoce Pues tiene mucho cariño ¿Eh? ¿Eh? ¿Quiere decirles algo? Igualmente Agradecer Agradecer la invitación A la comunidad A la autoridad local Por supuesto Padre Siempre año por año Celebramos con mucho gusto La tradicional fiesta La cantelaria Gracias por hacernos partícipes Y por supuesto Con la enorme voluntad De seguir trabajando juntos Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pues nunca se ven bien Para despedidos Eh Sigue los festejos ¿Verdad? Le agradecemos a Dios Por todo lo que tenemos En este rancho Les decía En esta comunidad Miren El coro es originario De aquí Y este Pues canta muy bien Ustedes lo ven La danza también Es de aquí El equipo de liturgia Entonces pues este Les decía Yo soy su representante Para las contrataciones Pues por mí No se crean ¿Van a? Se va a pedir pues Se va a votar Alguna cooperación Voluntaria Para las personas Que tengan a bien En donarles algo A los danzantes ¿Eh? Para sus ¿Van a? 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 Amén. 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 Y se vinieron los corsarios al Joconostre, muchachos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Ah? ¿Ah? No sé, doctora. Vamos a dar una pequeña pasadita aquí a la gente, casi me tengo que retirar, tengo otro evento y ni modo, hola hola, aunque sea poquito, ahí los voy a compartir a los paisanos que no pudieron venir, gracias, muy agradecida. Ay, qué bonitos chinos, sí, se ven bien bonitos, esos chinos son de Chicago, ¿quién anda ahí? Sí, el barrio, mucho gusto. Ay, gracias, igualmente, los hombres de a caballo, saludenme muchachos, muchas gracias. Todos los que nos acompañan, necesitamos, 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 necesitamos. ¿Qué es? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Saludado a todos los papás, con tíos, sin días, aquí vamos, vamos a llegar, sí. Los que puedan venir todavía tienen tiempo, acá se van a caripeo, todo viene a caripeo. ¿Qué es? 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 Deschadarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Sigo yo, quiero ver quién anda, ay, cómo estamos, yo también quiero entrevista, cómo no, encantada, eso me gusta, el ánimo, de dónde, la güera de Trojes, ¿A poco? Sí, igual vete, se ve que pasó por ahí por el Facebook, mucho gusto, ánimo, ánimo, gracias, ¡Gracias! ¡Hola muchachos! ¡Saludos, buenas! ¿A dónde? ¡Anda disfrutando! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chau! ¡Alá, alá! ¿Te acuerdas? ¿Qué puedes, mi güera? Te mandamos mi cantante favorito. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ya digo, digo. Al rato me he hecho una luz que hay que cantar. Sí. Sí, sí, yo veo que dicen que sí, sí. Hola, hola. Tú dala. Hola. Acá está Chuyen, acá está Chuyen. ¿Puedes mandar un saludo Chuyen y no por qué me da la vuelta? Venga, les doy hola. Un saludo para la juera que está aquí de... Gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Ándele a San Tabasco, un saludote. ¿Me comparte para salir allá? Ándele, bueno, buena, ándele. ¿Qué dicen los chicos? Hola. Señora, ¿cómo está? Bien. Qué bueno que se vino a la fiesta. Sí, pues ya no puedo. Vámonos, sí puede, sí puede. No, ya no. Hola. Hola, hola. Gracias. Hola, hola. Gracias. Para Juan Barrios, un saludote, que se recupere pronto. Gracias por ver el canal de su amiga La Güera de Trojes. Bendiciones, bendiciones. Hola, hola. Gracias. Gracias. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 chicas. ¿Quieres mandarnos a tu? Ah, no, hola. Sí. A ver, rato, negariteo. Ándele, pues. Yo sí quiero mandarnos. Échoselo. Un saludo para todos mis hijos que se encuentran en Iquinoi. Hijas, nietos y amigos. Y a todos los que me conocen. Y también para esta comunidad. ¿Cómo se llama usted? José Pasillas. ¿De dónde? De Iquinoi, de Chicago, pero de aquí, de viudas. Ah, arriba, Vicente Escudero, viudas. ¿Qué, qué? Siempre la miramos. Ella no quiere. ¿Sí quiere? Allá lo están gritando. No, está hablando ahí. A ella. A ella. Échoselo, mi hija. Póngale la cámara. Un saludo para mis hijos que se quedaron en Denver, para Genaro Barrios, Alejandro, para mi nuera Karen y para todas mis cuñadas de Denver, mi hermana de California, mis cuñadas de Denver, un saludo y que aquí andamos bien. Qué bueno que se animó porque tengo un cumpleaños al rato y voy a mandar a mi hijo, pero pues yo no voy a venir, ya me lo dio a mí el saludito. No, vale, elegí. Gracias. Gracias. Hola, hola. Gracias. 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 Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Adiós, adiós. Saludos para toda la gente mirando el video. Mi familia de California, de Chicago, de Denver, toda mi familia aquí en México, la gente de Jocornoisle, mi primo Bartley, mis tíos, mis tías, mi primo ayer, arriba al pantano y ya nos dejamos un rato en el cuadro para bailar. Ándale. Saludos. Saludos a la familia Castañón, la familia Luna, mi abuelito Chuy, mi abuelita Ismeta, y mi hermano Emilio, mi hermana Camila, y mi mamá Cindy. Dale. Saludos para mi mamá, María Guadalupe Castañeda, mi papá, mis hermanos, Kelvin, yo sí, Isa, mis primas de Chicago, Abby, Bianca, mis primas de Denver, Brisa, Jesse, todos los primos. Se nos hubiera traído. No vienen, no vienen. Todos están casados, ya les pegan a todos. Les pegan a Grunas. Gracias. Gracias. Hola, hola. Salga. Ahí la puedes dejar un rato. Pues la fiesta sigue, apenas se va a poner bueno. Ay, muchas gracias. Gracias. Hasta Chicago se va a hacer saludote, ¿cómo no? Saludos para toda la raza de Chicago, para Denver, Colorado, todos mis cuñados allá. Ándale, gracias. Adiós, adiós. ¿Cómo andamos? Con toda la actitud, ¿verdad? Como me gusta este rancho, se escucha por allá, con tamborazo a los corsarios. Yo desafortunadamente tengo que irme, quisiera quedarme, pero tengo trabajo, hay que echarle ganas. Eso es 1.40, comienzo a 3 de la tarde en Mimbres, compromiso es compromiso, y es que hay que, pues, cumplir, hacer las cosas bien. Vamos a compartirle un poquito de la misa, un poco de la peregrinación, que es lo más importante de la fiesta, en honor a la Virgen de la Candelaria, aquí en Joconostre. De mi parte ha sido todo, me despido, apenas está llegando la gente, por allá viene banda La Salteña, al ratito el jaripeo, vengase, si ve este video, vengase, vengase el jaripeo. Si lo mira mañana, al año que viene no se lo pierda, se pone muy bonita la fiesta, y pues vamos a echarle ganas, porque en un rato más, pues seguimos con el cumpleaños allá en Mimbres, y hay que echarle ganas. Hasta la próxima, su amiga, la güera de Trojes, y que huele, que huele, quien anda ahí.